El Parqueadero A todas las personas que van a ser parte de este evento brutal, grave Entonces, nada, no conocía el municipio de Choconta Grande, ¿no? Escucha, yo lo veo que es grande Porque uno, es lo que yo vengo como analizando y por eso estoy metiéndome al municipio Porque uno va y pasa es por las carreteras, por la carretera en donde uno coge son variantes O coge obviamente la parte externa del municipio, pero no entra y no conoce la plaza Si acabaron de ver esa plaza tan bonita, bueno, y fijo hay 10 mil cosas más acá Y este recorrido pues es un recorrido que nos va a hacer conocer un poco más el municipio En la salida y en la llegada, pero más que todo, todo este sector En donde vamos a estar con fronteras a Boyacá Porque este recorrido tiene eso Estamos ya en Choconta que son como límites para llegar al departamento de Boyacá En la parte norte del país Si se dan cuenta, miren la placita tan bacana Miren estas iglesias A mí hay algo que sí me impresiona Y es que las iglesias hablan mucho del municipio Son municipios que tienen mucha historia y es chévere entender eso Entonces, nada Aquí están haciendo la cola No está cerrado el parque Sí, pero están haciendo la cola ¿Tú qué hacen la cola? ¿Fijiste los carros? Buscar otro parque Sí, el parque está cerrado, vean Entonces, bueno señores Ahoritica ya nos acomodamos y les voy mostrando la situación Bueno, dormí seis horas Bien ¿Usted durmó bien? Sí ¿Sí? ¿También? Seis, seis, siete horas Sí Esa madrugada es muy dura Sí, sí, sí Y ya estamos despiertos Ya me hice unas tortillitas de huevo Con queso Un tintico Llevo los geles que nos dan en el kit Unas galleticas Pero nada Son 89 kilómetros Son 1826 metros de elevación ¿Eso qué quiere decir? Que es una carrera que puede estar entre las cinco horas Cuatro horas y algo siendo muy berraco Cinco horas Buen paso Seis, siete horas ya Paso normal Paso El mío ¿Qué pasó tú y yo? Sí Ah, bueno Paso suavecito Pero de todos modos Vea, eso está bacana Ahí está llegando la gente Venga, por aquí Venga, por aquí ¿Sí o no? Bueno, mi primera carrera de gravel La mierda, bien Sí, también Vea pues Entonces nada Ahí les vamos mostrando Pille, pille dos ¿Mucha gente de vino para acá? Sí ¿Cómo va todo? Bien, nervioso Sí, primera versión ¿Sí o no? Primera versión Esperamos que es la primera de muchas Ajá Claro Nervioso Sí, siempre Sí, anoche Ayer No pasé un buen día de los nervios Yo creo Pero nada Ya estamos acá Ya está llegando la gente Así que ya solo queda Hacerle Espero se gocen la ruta ¿Lanza o porta? Bueno Larga, larga ¿Larga? Larga, obvio Bien Vale, David Gracias, hermano Chao Bueno, señores Y señoritas Vean la coraza Que tengo Para este evento Ya tienen más taquito Como les dije Hay más agarre Y bueno Dos bidones de agua El repuesto Lo llevo aquí atrás La cámara del contenido El Garmin Y Un gel Acá Otro gel Por acá Y más nada Ya lo que comí Comí Y listo Para la gente calentando Calentando Porque El arranconazo Es con una subida Como al 4 De 4 kilómetros Como que es bien parada Bueno Aquí está toda la patotada El combo Casi 100 ciclistas Y bueno Está muy bien organizado Esto La verdad Muy, muy, muy bacano Y la gente Vea así entonces La gente Hola Toscana Yo veré Vea esta niña Esta niña es Una dura Una dura Falta seguir entrenando Le gusta el olor a sangre El sabor ¿O no? Entonces nada La china Le gustan las carreras Razer Razer La verdad Que todos estén acá Es nuestra primera edición Es para nosotros Muy chévere Contar con el apoyo De todas las marcas Que nos apoyaron Hoy Falta de todo el recorrido Va a ser frío Así que está súper bien Que todos lleguen Su chaqueta Su chaleco Pero en 5 minutos Estar saliendo ¿Listo? El combo Strokeman Bueno señores Comienza esto Concentrado 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 Un módulo Dos Me está aguantando La relación 48 Adelante Baila Bueno Voy 48 adelante 42 atrás Baila Pasa su vida Espera ¿Qué prendí ahí te tenía esa vaina? No, no se fue otra No se fue otra Esperamos que No haya más así No me iré recuperando Pensé que me iba a bajar De la hice Estaba Muy Joder Claro, mientras Yo veo a la gente Mota Fría No se fue otra Baja No se fue otra No se fue otra Esto es como hacer así All the time Hola, buenos días No sé en qué momento cogí mal Y me metí por un camino que no era final Me salí de la ruta Y estoy volviendo a entrar a la ruta Hay hombres Ahí vamos cogiendo cancha Y estar más pendiente de estas vainas Pero no es que no hay señalización Hay banderas O cintas O una persona que se implique Porque tú no las guías son así Paisadera tan hermosa Vamos al final de esa colina Ah, hermosa, hermosa Hola, bien, señores Vean, aquí está el podio de mujeres del recorrido largo Está el 2 y el 3 La 1 sí ya Como la vieron Estaba Mejor dicho Con un trino muy verraco Vamos a ver si las acompañamos No creo Que vengan más mujeres atrás No sé nada Estas son de las vainas bacanas Y es linda y grave Miren los paisajes Y la tranquilidad En cierta forma Hacer un rollo con el tráfico Miren nada más A mi lado derecho Los tonos de colores El cielo Y las nubes El pasto Las piedras Las piedras De allá Se ven No 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 ¡Gracias! 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 Increíble este basurero a una de las entradas del municipio de Chocontá. De verdad. Son dos cosas. Uno, pues obviamente la cultura ciudadana, ¿no? Dos, yo no sé qué está esperando el municipio para recogerlo. Tiene que recogerlo pero también el pueblo tiene que dejar de votarlo ahí. Pero preciso aquí está el tapete de la llegada. Se queda aquí uno un rato socializando. y mira el paisaje que uno encuentra acá. Tenaz. Bueno señores y señoritas. Ya se terminó el evento. Se terminó este recorrido. Que bueno. Aquí a mis espaldas tengo estas iglesias de estos municipios, por Dios, Dios mío. que son unos templos divinos. Divinos los templos. De verdad. Bueno. El cuento es que ese recorrido, les comenté. El primer recorrido que yo hacía en Gravel. Toca trabajar mucho el tema de la navegación. El Garmin estaba siempre generándome error, error, error. Y cuando me paso por un tema de ciclistas. Póngale cuidado. Dos ciclistas iban delante de mí y ellos se pasan. Y yo me voy detrás de ellos pensando que ese era el recorrido. Porque uno iba a tope prácticamente. Y ellos, uno de ellos se pincha y se orilla. Y yo sigo de largo. Seguí de largo 12 kilómetros. En una vía que ya no era la mía. Paso otro cruce que es el del fondo corto. Y bueno, ni modos. El cuento es que me lo disfruté. Conocí mucha gente. El ambiente gravelero de verdad. Es muy bacano. Y nada. Contento. Contento también de conocer estos municipios. Toca salir más en Gravel. Me di cuenta que las competencias aquí en Colombia y las de Cundinamarca el gravel es rozando en algunos casos el mountain bike. Las bajadas muy técnicas en temas de que había mucha piedra y son bajadas rápidas. No es porque hay raíces y cosas por el estilo. No. Eran bastante anchas. No había, digamos que tantos huecos. Pero si había mucha piedra incrustada. Y si tú vas bajando a 25, 30, 35 kilómetros por hora se vuelve peligroso. Entonces tienes que también aprender mucho acerca de la presión. Son presiones que están en 25, 26. Entonces ahí uno va cogiendo cancha. Y algo que a mí me mató muchísimo fue la verraca relación. ¿Sí? La relación de la bicicleta. Que aquí tengo un 46. 46, 42. Y fue fatal. Fue fatal porque la subida tenía un porcentaje en momentos del 24. Y un trayecto largo al 22. Y después todo estuvo al 17. Entonces el descanso era en 17%. Y ya te había sacado toda la energía en un 24 y 22. Y fue una subida de 4 kilómetros. Y destapado. Gran tramo. El resto sí fue en placa de huella. Entonces bueno. Vamos aprendiendo. Muy contento. Más animado. Quiero dejar la bicicleta así. De pronto ponerle la otra cubierta y comenzar a trabajar más destapado. Para ir fortaleciendo también los brazos. Son cosas que son muy importantes. Fortalecer los brazos. Obviamente acostumbrar el cuerpo a esta exigencia. Más o menos creería yo que un kilómetro en ruta. Sí asfaltado. Es equivalente prácticamente casi como a 600 metros de una de gravel. O sea, es más jodido un tema gravelero. ¿Sí? 600, 700 metros. O sea, aquí se hicieron 88 kilómetros. Eso si tú lo pasas a conversión en una experiencia en asfaltado te puede estar marcando más o menos unos 130 kilómetros. 140 kilómetros. Y las subidas también igual. Se vuelven más rudas por ser destapadas. Entonces nada señores. Señorita lo despido aquí en Chocontá. Conociendo esta iglesia bonita. Este parque también. Muy bacano. Y de verdad que pasar un domingo que el municipio se salgó muy bacano. De nada señores. Señoritas. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.